muy buenas tardes gente sean bienvenidos a este vídeo este vídeo solamente es como una demostración de que hicimos una prueba de una tarjeta electrónica que le vendimos a un cliente de un modelo mirage life más o life plus como se lo conozcan que ya tiene tiempo que salió como en el 2019 2018 por ahí de esas fechas es un modelo ya anterior pero fue uno de los primeros que trajo r4 10 esa tarjeta se lo vendimos al cliente pero el cliente a los dos días llegó a la oficina y comentó que pues no servía la tarjeta pero obviamente las tarjetas nosotros lo mandamos probadas y obviamente cuando vienen directamente las fábricas de mirage bueno de la bodega mirage pues va dando un cierto control de calidad pues para que las tarjetas vengan ya ya listas para venderse sale y que no hay inconveniente pero el cliente argumentó que pues la instaló y todo y que no le funcionó prácticamente dijo sabes que pues nos sirve la tarjeta y obviamente nosotros como tenemos los técnicos y también es que sabemos de este movimiento y sabemos que una tarjeta nueva es muy difícilmente que falle al menos que haya sido manipulada pero en este caso como teníamos un evaporador de ese modelo para prueba pues éste hicimos la prueba de hecho esta tarjeta que ya estamos montando es la que el cliente dijo que nos servía y pues ya le conectamos todos todos los componentes y pues obviamente conectamos corriente hicimos la prueba igual de conectarle un cargador de teléfono con unos cable citó si ustedes se aprecian de mi lado derecho hay un cable café y un negrito para que cuando obviamente haga encienda lo que es la tarjeta pues pase lo que es la corriente que da señal que la tarjeta está todo bien de hecho la tarjeta se probó y está todo bien realmente lo que argumentaba el cliente que lo conectó en su equipo y que no le hizo nada pues sí ahí se hizo la prueba que está funcionando bien la turbina giró motor encendió este hizo el clic clic el corte cuando entra corriente y cuando se apaga cuando corta pues hizo todo bien no sea en cuestión del relevador o sea te das cuenta cuando ya funciona sale ahí se lee también se le explicó el cliente en el vídeo que pues es la tarjeta que él había dicho que no servía y pues ya se le hace digamos el vídeo de demostración de que sirve la tarjeta que no se le está vendiendo algo que no sirve sino que posiblemente él al conectar en su tarjeta quizás conectó algo mal la cuestión del paso de corriente y por eso pues no 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 le funcionaba pues cargando ahora pagamos el equipo y se dan cuenta y pues se le muestra que pues cuando ya pasa corriente pues conecta bien el celular que pasó corriente eso es una pequeña prueba que se le hace para demostrar que la tarjeta se está funcionando todo bien o sea no lo intenten en casa para los que no son técnicos pero pues al final de cuentas la tarjeta funcionó todo bien todo ok y pues ya se le marcó al cliente de que la tarjeta está todo bien pues no sé cuál era la fallecita es para un live match con calefacción la misma que se le estaba en la que se le adquirió el cliente sale esta es la que se hizo prueba y funciona bien esta es la que les pongo ya para que se le entregue como como y pues ya dijes si tú vendes refacciones o tú eres un técnico o eres un cliente realmente este primero que nada corrobora con el técnico que te esté checando lo que es el equipo que sea la falla que está presentando el equipo porque porque suele suceder que pues se piden piezas y a veces no es la pieza que está fallando y puede que la falla sea otra digan es que no sirve la pieza no bueno si al menos nosotros si tenemos esa delicadeza de que cuando dicen sabes que no sirve pues se hace la prueba si la pieza no sirve pues como todo hay garantía y se cambia lo que es la pieza pero cuando estamos 100% seguros que cierta refacción no fallan se la prueba y pues tiene que funcionar todo bien sale ahí la tarjeta ya se está montando de nuevo pero esa es la tarjeta que trae el equipo de prueba y bueno les dejamos ahí les enfoco lo que es el número de parte de los que para que más o menos lo conozcan aprovechando que se desarmó el equipo y ahí les muestro las conexiones de la tarjeta antes de armar lo que es el equipo y ya procedemos a armar lo que es el equipo energizamos de nuevo ya antes de poner todo en su lugar ahí se enciende y por lo consiguiente pues enciende todo normal lo que es el equipo me dije hace el cambio de lo que es el relevador cuando entra corriente y pues de una vez que ya no cercioramos que la turbina gira todo bien y todo me dije esta ya es la tarjeta original que trae lo que es el equipo aparte la que ya le pusimos que era de que según el cliente dijo que no funcionaba pero al ya se le explicó el cliente y pues ahora sí que ya queda de ver el cliente si realmente conectó bien allá el nahuatl ahí pues ya ponemos todo en su lugar lo que es la tapa o la carcasa del equipo pues que todo vaya en su lugarcito y pues ya se pone lo que es tornillos y todo el display se acomoda para que no vaya nada fuera de su lugar pero pues no es gran ciencia armarlo pues pero es cuestión de tener un poquito de lógica cómo se arma y pues no quebrar lo que las piezas y pues eso sería todo como ya dije este vídeo lo hicimos solamente con una pequeña prueba que hicimos en la oficina porque cuando ya son pruebas más rigurosas que hay que meterle ya armar con pero cuando es una falla más bueno no falla sino que hacer una prueba muy sencilla de checar que si funciona o no funciona ciertas componentes pues se hace en la oficina porque realmente no es gran ciencia y bueno eso sería todo terminen de ver el vídeo y nos vemos hasta la próxima suscríbete deja tu comentario bye